Comenzamos nuestro periplo de viaje hacia la mala patria España y ya veréis que tengo que hacer muchísimos trabajos. Este vehículo sale a las 12 menos 15 y tendré que ir a Samaná a coger otro vehículo. Así que vamos allá. Comenzamos nuestro periplo de viaje hacia la mala patria España y ya veréis que tengo que hacer muchísimos trabajos. Este vehículo sale a las 12 menos 15 y tendré que ir a Samaná a coger otro vehículo. Así que vamos allá. Gracias por ver el video. Nuevamente cambiamos de transporte el camino a las Américas. Es otra parada para coger un taxi al aeropuerto. En el aeropuerto haciendo horas para el vuelo. Cubierto la primera etapa, vamos ahora a entrar a Inmigración para que nos dé el visto bueno. Realizados los trámites aduaneros, me dirijo a la puerta de embarque. Vamos. Vamos. Para el embarque. Vamos. 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 Gracias.